Desde nuestra área nosotros trabajamos la información y orientación para la elección. El grupo de mayores de 25 sin secundario terminado es un grupo bastante particular donde no solo se trabaja la información de las carreras, sino que en este primer encuentro fundamentalmente pudimos reflexionar sobre todo para qué estudiar en este momento de la vida, cuáles son los miedos. En esto que yo decía es un público bastante particular, es bastante heterogéneo, hay bastantes alumnos que sí tienen avanzado el secundario y otros que a lo mejor tienen primer año del secundario. En esos casos se intenta reflexionar conjuntamente con ellos para ver y tratar de definir si realmente eligen la universidad o la carrera es su proyecto de futuro o a lo mejor a partir de estos encuentros pueden estar armando otro proyecto distinto.